Con la atención del señor Magnolio Lorenzo López, de 56 años de edad y originario de la comunidad de Teotitlán del Valle, el gobernador Gavino Cue Montiagudo inició con la 17ª audiencia pública en el Centro de Convenciones Montialbán de esta capital. Desde temprana hora, el señor Lorenzo arribó a este lugar para solicitar apoyo para una operación de su pierna derecha lesionada y una prótesis. A causa de un accidente laboral, de inmediato el gobernador dio la instrucción para que reciba el apoyo correspondiente. Tal como ha venido ocurriendo en las audiencias públicas, los asistentes serán atendidos por titulares y personal de las dependencias estatales para canalizar sus demandas y se dé la respuesta correspondiente. Cabe señalar que al momento del inicio de esta audiencia pública, se tiene un registro de 95 ciudadanos. El mandatario estatal está acompañado por el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, de su secretaria privada, Jaqueline López Escamilla, así como de su secretaria particular, Vivian Morman y Nora Pabellón, directora de Atención Ciudadana.